¿Qué pasa, budet? Estamos hoy en Minecraft. Hemos venido aquí y vamos a empezar, bueno, una aventura, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se juega a Minecraft. He jugado un poquito, me he hecho mi casa, mira qué casa, mira, mira, mira. Soy el dueño de la montaña, me he hecho las minas de moria aquí, ¿sabes? Entonces, para los que no habéis jugado nunca a Minecraft, pues esto va de picar. Hay que picar, hay millones de vídeos de Minecraft, supongo que todos lo habréis jugado. Pero bueno, entonces yo voy a contar mi historia. Soy muy manco, soy malo, no he jugado nunca, pero entre todos nosotros, seguro que al final acabaremos siendo el rey de la selva. ¿Vale? Así que bueno, os cuento un poquito cómo he empezado mi aventura. Empecé por aquí, ¿vale? Por aquí. Empecé talando madera, luego pasamos a la roca, luego la roca, la piedra. Encontré esta montaña, que me gustó bastante. Por cierto, ¿qué es eso? Pues en nubes, ¿no? ¿Vale? Y entonces me hice mi casa, ¿vale? Aquí todo con roca, muy bien. Bueno, más o menos, ¿vale? Con sus puertas, ¿vale? Puertas. Baúles con todo tipo de basura, más basura, hornos, el botafumeiro este y la mesa de trabajo. ¿Vale? Y aquí pues hemos picado, un poco picado, un poco por aquí. Hemos picado por allá. ¿Vale? Y ahora pues vamos a explorar un poquillo el mundo, ¿vale? ¿Vale? Por aquí, ¿ves? Vale, entonces. Vamos a explorar un poco de mundo, a ver lo que tenemos. Como veis, esto de piedra es una... Soy un cavernícola todavía. ¿Vale? Así que vamos a ello. No es de noche todavía. Vamos a explorar un poco, a ver lo que nos encontramos. Encontré unos diamantes, como en una fortificación, como... Y me mataron. Lo perdí. Así que no tengo diamantes, no tengo cuerdas. ¿Qué pasa? Hola. Hasta luego. ¡No! ¡El pico! Vale. Vamos a otro pico. Venga, vamos. Tengo que comer. No tengo comida. No tengo nada de comida. Lo siento. Tengo que matar a un animal. Hay que sobrevivir. ¿Vale? Entonces... Lo malaré. Sí. ¿Se muere? Ahí, 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 ahí. Vale, vale. Recetas, libro de recetas. Parece que esto me da cuero. Ah. Vale. Vale. Eh, cualquier cosa... Vale. ¿Cómo, cómo? Quiero hacer una cuerda. ¿Cómo se hace la cuerda? Vale. Eh, quiero... Quiero... Vale. Vale, pues... Vamos a ver si encontramos un cochinillo por ahí para hacerlo a la brasa. Vale. Hace un frío ya aquí en Barcelona, importante. Allí en el Barça ganó la Supercopa de España. Bueno. Felicidades a los culés. Entonces, vamos a ver si encontramos por aquí. Vale. Vale, por ahí veo un cochinillo que sea nuestra siguiente víctima. Este va a ser el vídeo de los cochinos, tío. Tengo que conseguir comida porque lo paso bastante mal. ¿Vale? Estoy bajo mínimos. Entonces, los cochinillos estos, si te los cargas, te dan, pues... Tu panceta, tu bacon, ¿verdad? Que luego lo haces en el horno. ¿Vale? ¿Vale? Chuleta de cerdo cruda. Entonces... A ver, otro cochino. Ahí. Vale. Entonces, aquí tengo que poner un poco de esto. ¿Vale? Entonces... Vale. O de un cochinillo por ahí. Vale. Yo tenía una espada. No tengo nada. No tengo... Lo siento. Lo siento. Lo tengo que comer. Tengo que comer. Lo siento mucho. Vale. Ovejas. Vamos a por lana un poco. Vale. Este te da mente la lana, te da carne. Bueno. Vale. Vale. Lana y una pechuga. Esto. Fuera. Vale. El pico... Se rompe un pico... ¿Dónde está la oveja? Lo siento, señora oveja. Vale. Necesitamos más comida. Por favor. Vale. Otra oveja por aquí. Vale. Aquí salieron los diamantes. Lo siento mucho. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. ¿Esto que me da? Bambú. Vale. Vamos a coger un poquito de bambú. Por si nos hacemos con un oso panda de mascota. Vale. Se está haciendo de noche, chavales. Vámonos. 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 Bueno. Sabéis que en Minecraft cuando se hace de noche, pues la gente se vuelve muy loca. Saben todo tipo de monstruos. Y hay que huir. ¿Esto qué es? Acabo, ¿no? ¿De eso? Sí. Vale. Vámonos. Vale. Esto ya lo piqué. Vale. Esto ya lo cogí. No había nada. Vale. Vámonos. Vámonos. Pero ya. Vamos a hacer la comida. Vamos a cocinarla. Vale. Y así estamos. Pues hay que coger materiales. Juegos de supervivencia. Como todos bien sabéis. ¿Qué os voy a enseñar yo de Minecraft? ¿Vale? Si tenéis que enseñar a vosotros. Mira, mira, mira. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí. Un huevo. Un huevo. Eh. ¿Esto qué? Uh. No huele. Eh. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, no, no. Vámonos. 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 Vámonos que me matan. ¿Vale? No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Vale, ahí está mi casa. Tardaré un poco porque estoy medio muerto. Vale, vale, vale. Corre, corre, corre. Creeper, 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 creeper. Flecha. Burro. Sal de aquí. No, no, no. El agujero no. Vale, yo creo que vamos a llegar a casita y vamos a descansar un poco y a comer. Vea qué bonita. Para empezar no está mal. Es que, a ver, quiero picar todo esto, todo esto y hacérmelo yo todo plano y esta sea mi puta montaña, ¿sabes? Vale, ya estoy, ya estoy. Vale, ya estoy tranquilo. Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a poner la chuleta. Aquí vamos a poner el cordero y vamos a esperar que se haga. Vale, chavales, pues lo vamos a dejar aquí. Hoy hemos aprendido a cómo cazar cochinillo, a cocinarlo y a sobrevivir en Minecraft. Un segundito. Mira, voy a comer antes de... ¿Un segundo? Vale, ya no. Comer esa chuletita rica. Vale, ahora sí, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí más vídeos. Seguidme, suscribiros, dadle un like. Si os mola el Minecraft, decídmelo en comentarios. Darme ideas qué puedo hacer en este mundo maravilloso. Así que, nos vemos pronto. ¡Hasta luego!